Tu sabes que el mundo yo soy, que el orgulloso yo con caídas en la vida, de la María, tu sabes que el mundo yo soy, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el poder es María, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, que el orgulloso yo con caídas en la vida, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!